¿Cómo dar de baja Game Pass en Xbox? Si quieres dar de baja el Game Pass, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Lo primero, tienes que pulsar el botón de Xbox y tienes que ir a Perfil y Sistema. Tienes que entrar en la primera opción y entras en Mis Suscripciones. Ahora, cuando estés aquí, seleccionas el Game Pass que tengas activado y ahora tenemos dos opciones. Puedes desactivar la facturación periódica, es decir, el próximo día que te lo iban a cobrar ya simplemente no te lo cobrarían o tienes la opción de cancelar la suscripción en el momento y que te hagan un reembolso de la parte proporcional. Aquí le darías a Cancelar ahora y aquí, que es lo mismo que estaba abajo, que es lo mismo que esto, desactivar facturación y aquí simplemente, como te he dicho, para desactivar la facturación automática, como quien dice. Y así sería, así es como puedes dar de baja tu Game Pass en Xbox. Decirte que si das de baja la facturación automática o periódica tú no te lo van a cobrar, pero sí puedes seguir jugando hasta que llegue esa fecha, ¿vale? Y nada, hasta la próxima. ¡Gracias!